Un personaje que te da una segunda oportunidad de vida al ser derribado, a la madre lo que faltaba en Free Fire Volvimos en T y la próxima actualización está cada vez más cerca Y como es normal tenemos el servidor avanzado con anticipación para probar todo lo nuevo que se viene Y créanme que va a estar bueno, pero lastimosamente el chat de proximidad que es lo que más llamó la atención la última vez Aún no sé cuándo carajos va a llegar Lo que sí va a llegar y quiero destacar es el nuevo generador de paredes glue El cual ya hablé de él en un video pasado, pero de igual forma al final de este lo pondré para que lo vuelvan a ver y entender su funcionamiento Porque este sí va a salir en la próxima actualización Y por cierto, antes de comenzar esos rumores de que van a haber dos habilidades activas y toda esa vaina Pues no les crean gente, solamente es un nuevo modo de juego donde habrán dos habilidades activas pero en un modo de juego Así que adiós a esos clipes a pilas Así que ya lo saben mis compadres, vayan dejando ese bello like que me ayuda demasiado Y si son nuevos pues suscríbanse obviamente que me ayuda bastante Y bueno, ahora sí por mi parte no se diga más y vamos con el video Abriendo el juego nos encontramos con un interfaz modificado En el cual hay un poco menos de iconos en la pantalla, o sea un lobby más limpio Podemos observar que el apartado de inventario, armas, personajes y especiales se encuentran en la parte de abajo Y el apartado de amigos está un poco más grande También al momento de tener equipo ahora puedes revisar que habilidades llevan cada uno Desde el lobby por supuesto, mientras esperan que carguen en las partidas Cositas que bueno, no se ven tan mal pero que tampoco era necesario que cambien o mejoren Pero de todos modos bueno, lo importante es que hagan algo ¿no? Y si gente, se volvió canon el clipbait de los videos de Alok renacidos del 2019 Hecho por muchos Y es que para la nueva actualización nos encontramos a un nuevo personaje renacido El cual inicialmente es Alok con un rediseño tanto en su habilidad como en su propia apariencia Bueno, en cuestión de apariencia solo tiene un cambio de look Un cabello con mechones pintados y la barba más retocada y diseñada al estilo de Jeff Hardy Lo que sí va a estar bueno sería el traje del personaje El cual pues no está aquí en el servidor avanzado pero que bueno, ya se ha filtrado ¿no? Ahora la pregunta que todos harían es ¿Cuál va a ser su nueva habilidad renacida? Pues en resumen, cagar notas musicales las cuales le dará a sus compañeros la misma habilidad que da el aura de Alok a los personajes O sea, lo que tiene Alok, ustedes con esas notitas musicales lo van a tener también Un porcentaje más de velocidad, un porcentaje más de vida y bueno, todas esas vainas Y para que entiendan un poco más, pues mejor se los leo Habilidad renacida Mientras el aura esté activa, se dejarán caer notas musicales que duran 5 segundos a 2 minutos detrás del usuario de la habilidad cada 2 segundos Los compañeros de equipo que recojan las notas musicales recibirán el mismo efecto que el aura Pues poniendo a prueba la habilidad, al momento de usarse pues, sí se siente una ligera ventaja en contra de los enemigos Un poco más de velocidad, así como el Alok normal tiene O sea, te sientes un Alok sin necesidad de tener un Alok Pues tus compañeros también van a tener esa ventaja Tampoco es que es una exageración, pero bueno, se agradece el que hayan tratado de renacer a un personaje que era activo y que bueno, les gustaba nerfear Cosa que tampoco es que está graso, wow, increíble, pero algo es algo, gente, ¿no? ¿Y ustedes qué opinan de este nuevo Alok renacido? ¿Creen que el único cambio fuerte que ha tenido es el simple hecho de cambiar su apariencia un poco? ¿O creen que la habilidad sí va a estar utilizable ahora sí? Por otro lado, nos encontramos con otro personaje más que llegará a Free Fire Con esta pues ya sería el total de 55 personajes dentro del juego, gente En esta ocasión, Sonia sería una personaje pasiva que tiene como habilidad el Nano Escudo de Vida El cual consta de que después de recibir el daño mortal que sería la que te mata, ¿no? Entra en un estado invulnerable e inmóvil durante un segundo Luego obtienes 150 puntos de vida que duran 6 segundos Y si el usuario de la habilidad derriba un enemigo mientras el escudo está activo, restaurará la misma cantidad de puntos de vida que el escudo Si no, pues el usuario de la habilidad será eliminado Enfriamiento 150 segundos Pero al igual que yo, me imagino que ustedes tampoco tuvieron que entender nada Así que decidí poner en práctica esta habilidad y bueno, antes de mostrárselos créanme que me gustó bastante Para empezar y resumir esto, pues esta habilidad prácticamente te da una segunda oportunidad O sea, te bajan los 200 puntos de vida y en vez de morir, esta habilidad te da 150 puntos de vida otra vez Y te da la oportunidad de que tumbes al enemigo que te tumbó Pero a pesar de sonar muy rota la habilidad, pues tienes 6 segundos de esa segunda oportunidad para tumbar al enemigo Caso contrario, pues te vas a dormir nada más O sea que recapitulando Si alguien te tumba, esta habilidad te hace incumbrarle un segundo Y de ahí te da otros 6 segundos para que logres tumbar al enemigo que te tumbó Si logras hacerlo, pues te alarmaste a mi hermana y vuelves a revivir y ya estás tranqui como si nada ha pasado Y lo mejor de todo es que esta habilidad, como había comentado, es así va gente Ahora, el pro y la contra Si te mata alguien de lejos o campeando, pues si no lo matas dentro de esos 6 segundos, te jodes El enemigo que te tumbó puede ver que te aparece esa protección Pero pasando un segundo pueden dispararte y otra vez volver a tumbarte O sea que no eres inmortal mi hermano, tienes que aprovechar esos 6 segundos para matar a tu compa que te mató Así que esto sí tiene sus desventajas, pero bueno, hay que saber usarla El pro de todo esto es que se puede usar tanto en modo solitario como en escuadra obviamente Así que si eres el último de tu equipo o estás jugando solo, igualmente tendrás la segunda oportunidad de vida Y para poder volver a revivir se podría decir Y además, si tienes suerte y juegas bien y al rival se descuida, podrás tumbarlo y sacarle provecho a la habilidad Por otra parte, y que me parece importante que sepan, es que no es necesario tumbar al enemigo que te tumbó O sea, te dan el golpe mortal, se activa la habilidad y con tumbarte a cualquier enemigo que se te aparezca enfrente puedes salvarte Y hacer que la habilidad valga la pena O sea que si te mata un campero a distancia y tienes otro pendejo que se te asoma por un lado hermano, lo tumbas y... Sencillo hermano, sacate provecho a la habilidad Y eso sí hace que la habilidad valga la pena y bueno, pueda considerarse ser usada y de las más usadas en el próximo capítulo Otra cosa que también muchos de ustedes estaban preguntándose era ¿Qué pasa si yo me suicido? La habilidad también se activa ¿Qué pasa si la zona me tumba? Pues también puedes revivir Pero obviamente como la zona quita tanto, pues igual te nos vas con paz Y por último, lo que también destaca y andan preguntando ¿Qué pasa si tengo la horizontalina? Primero te cuenta la habilidad y después, si te tumban otra vez, puedes usar la horizontalina O sea, ya es cuestión de poner en práctica nada más Y bueno, cuéntenme, ¿qué opinan de esta vaina? ¿Les gustó la habilidad o simplemente creen que no sirva? La comunicación en equipo ahora será mucho más dinámica Ya que al fin podrás tener un chat personalizable Pero personalizable en el sentido de que ahora sí podrán tener otro tipo de oraciones en el juego Ideal para tus compañeros los que no pueden hablar en las noches porque sus papás le pegan En este apartado nos encontramos frases como para usarlas en tácticas, otras para usar en acción y otras para expresar comunicación Estas, pues, serán las que utilizarías en partida Y puedes ponerlas en el orden que desees y las frases que desees Por ahí, incluso hay una en la que expresa la mayoría de los sentimientos de los que somos de la TAN Lo chévere de esto es que podrás ponerle el tipo de voz que desees Variando entre hombre y mujer, por supuesto Y la idea de este chat interactivo es buena Ya que te da más opciones de comunicación que antes no había Y eso viene bastante bien Como dato adicional está el poder enviar estos mismos mensajes estando en el lobby Pero obviamente con frases que tengan que ver con el momento, o sea, con el lobby Como los que estamos viendo en pantalla, por supuesto Y bueno, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Les agradó el tema de poder enviar mensajes predeterminados más directos? ¿O creen que hace falta algo más? Me gustaría leerlos Yo por mi parte, pues, opino que sería el éxito, mi hermano Poder poner tus propios mensajes, o sea, escribirlos y volverlos predeterminados Pero que pase eso sería, la verdad, bastante raro Porque la gente aquí es muy mal creada, mi hermano Mientras jugaba una partida de clasificatoria en el servidor avanzado Un boxito insano me mató, gente La verdad es algo muy raro que ocurra, mi hermano Porque te le pones enfrente a los boxitos y no te tumban ni aunque quieran Pero este hizo la excepción conmigo Y bueno, me mandó un gulag, se podría decir, o un pequeño lugar en donde debo de reventar cubos para volver a revivir Como andaba solo, ya que había muchos boxitos Se me hizo bastante fácil completar la misión y volver a revivir Pero me llamó la atención la temática de esto Resulta que al ser tumbado, apareces en esos cubos que están allá arriba Pero esto siempre y cuando te hayan tumbado en el límite de tiempo que el evento de resurrección dura O sea, unos 6 minutos por ahí más o menos O un par de zonas como estamos viendo en pantalla Recordemos que dentro del Free Fire actual al que estamos jugando antes de la actualización En modo solitario ya se puede revivir En un límite de tiempo, siempre y cuando estés en el modo solitario Pero acá en esta actualización, así estés en escuadras o en solitario Podrás tener la oportunidad de al ser tumbado revivir sin contar con la ayuda de tus compañeros Y arriba dependerá de ti si logras cumplir con tu misión y regresar a la partida La idea de esto es bastante buena Ya que le da interacción y dinamismo al juego No se vuelve repetitivo ni aburrido Y más aún porque de seguro vamos a tener que competir con otros enemigos allá arriba Para poder terminar primero la misión y revivir Al menos ya va a valer la pena el que te tumben y no vas a estar aburrido esperando a que te revivan Veamos más adelante con más personas reales que sucederá con esta introducción al juego A mí me gustó bastante la idea, la verdad Y ustedes, ¿qué opinan al respecto? Me gustaría leerlo, gente ¿Creen que vale la pena depender de nosotros para revivir? ¿O creen que esta magna simplemente sea temporal y bueno, con el tiempo pues lo quiten? Y bueno, por último los ajustes en ciertas partes de Bermuda Para empezar me toca decirles que en duelo de escuadras habrá una nueva parte del mapa como locación para las rondas Pero esta parte del mapa está completamente cambiada Y sería la de Ring La cual ahora pasaría a ser algo así como un puerto pesquero Donde se ha cambiado y quitado casas, muelles, cajas y más Esta vez nos vamos a encontrar con nuevos objetos Entre esos pues cajas al estilo Minecraft Donde se supone que lo que está dentro serían pescados, mi hermano Pero bueno, la textura creo que no ayudó en ese momento Y es que esta parte del mapa sí tiene un cambio bastante grande Incluso sería la parte del mapa que más cambió en Bermuda De todos modos, en otro video podríamos mostrar el antes y el después detallado de esta parte del mapa Hasta mientras igual pueden ver lo que más destaca de este cambio Podríamos decir y nos podemos dar cuenta que sí hubo un cambio bastante grande Más espacios, más lugares para recorrer Y bueno, espero que les guste a ustedes Porque a mí sí me gustó la idea de que hayan cambiado esta vaina Ahora vayamos a Capetown En donde también se puede observar cambios Pero más que nada en la posición de ciertas estructuras El cambio que más destaca en esta parte del mapa Sería que quitaron una casa y dos pisos que vi aquí Además movieron un poco más hacia adelante estas casas que estamos viendo Por lo cual el subirse hasta el techo ya no va a ser posible Al menos que encuentren una forma de hacerlo Hay espacios más ajustados y cambios que sí destacan en esta parte del mapa Ahora el subirse a los techos ya no será posible de ningún lado Y una casa de dos pisos ya no estará disponible tampoco Cambios que la verdad no son tan drásticos Pero que sí se sienten más que nada para las personas que les gustaba estar en ese techo campeando Otra parte del mapa que tiene cambios considerables y también está en duelo de escuadras Sería Mars Select El cual ahora tiene menos espacios abiertos Empezando con la distancia entre un hangar a otro hangar O sea, desde cuando sales de las zonas seguras del hangar de en medio Existe menos distancias que recorrer para poder llegar al otro lado Cosa que bueno, ahora hay más posibilidad de que no te tumben y no quedes descubierto tratando de avanzar Asimismo, a los alrededores del mapa hubieron cambios considerables Ya que por un lado nos encontramos contenedores más pegados al hangar principal O sea, mejor ubicados y más pegados en caso de tener que avanzar al meri Estos contenedores sí están bastante toscos la verdad Y del otro lado tenemos la novedad de que quitaron un garaje y dejaron un espacio grande en esa parte del mapa No sé por qué hicieron eso, se ve feo, pero bueno, allá garena Por lo cual el subir a los techos de estos garajes como antes ya no va a ser posible El único lado de esta parte del mapa que no tuvo cambios podríamos decir que sería el hangar principal Que sería el de en medio, el resto pues sí tuvo sus retoques Por último tenemos Plantation En el cual ahora el único cambio notable que tiene es el que ya hay otro contenedor encima de los contenedores Eso quiere decir que a garena le enoja que anden buggeando, miren esa parte del mapa ¿Ya vieron? Cambien, ya no sean así mi hermano, ya no anden buggeando, miren esa parte Pero de todos modos si hay manera de subirse a esta vaina Lo único malo es que va a demorar un poco más y hasta que te subas pues ya el enemigo del otro lado estará posicionado o habrá avanzado Pero bueno, hay que ver cómo la comunidad usará ahora esta parte del mapa para poder hacer sus tácticas Ya que igual se puede subir sin problema Me gustaría saber qué opinan ahora de los ajustes en Bermuda Estos han sido los que yo me di cuenta porque no jugué en mapa abierto, simplemente jugué duelo de escuadras Pero bueno, hubieron mapas que sí tuvieron cambio Me gustaría saber si les gustó, no les gustó, prefieren los anteriores o les están gustando los nuevos mapas como están viendo Me gustaría leerlos Y si mi gente bella, estos han sido por ahora las cosas que han destacado en esta parte del servidor avanzado Cositas que sí se siente la verdad del cambio Y bueno, también esa introducción de objetos y personajes que esperemos que con el tiempo no los cambien o los eliminen como están acostumbrados siempre Espero les haya gustado el video y si es así, pues un buen like me ayudaría mucho Si son nuevos, los invito a que se suscriban y formen parte de esta gran familia Compartan este video con algún amigo de ustedes que les pueda interesar el tema Y bueno, un placer haberles traído la información del día de hoy Así que por mi parte, no se digan más y... Nos vemos en un próximo video En una próxima actualización O quien sabe qué Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Chau.